Santiago Martín del Pinto se entregó, gran pase, corre, cobre exhalación, otra vez, ahora no, una, no, 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 no. ¡Gol! 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 Belgrano, 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 el paragua, el paragua, Epifanio García, sacó una venta, viene una pata de fierro, le revienta el mil pedazos, el mil pedazos, una escandalosa resolución, va a sacar ese tremendo sabrazo, arriba, 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 estiró las uñas, pero jamás en la vida, va a llegar Cabarotti, señores, a los 35, lo empata Belgrano, el paragua del gol, el paragua puso la pierna derecha para sacar sin renunciamientos, esa tremenda vitamina, arriba, 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 inatajable, lo empata Belgrano, que lo perdía, el paragua comienza a ser el goleador Real Verde, a los 34, ahora Belgrano y el argentino se empatan 1 a 1. ¿Para qué? Para, guardia o para el gol, apareció Epifanio, exquisita habilitación de quien te ha visto y quien te ve, Luna, Epifanio de movimientos inteligentes, palo a la bolsa, empata rápido el pirata. Vete en ese garrotazo con el número 32 en el lobo, vete en ese vialtazo con tenera, se arman todas las parejas en la zona de las sombras del área, lo defiende Cabarotti, entro rocado, pelota arriba de gol, 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 Belgrano, 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 Nema, 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 Cristian Nema de cabeza, una escandalosa manera de irrumpir el espacio aéreo para mantenerle al fondo de la red, a los dos minutos, en el amanecer de este segundo tiempo, Nema, Nema levanta el fondo de la red, una vida contra mano del silencio, abrazando recuerdos para que se peguen a fuego en la piel, abrazando banderas por el amor a un barrio, abrazando banderas por el amor a un escudo, defendiendo con orgullo la religión de ser pirata y pertenecer a ese cielo hecha camiseta, porque en albergue el cielo se ha hecho camiseta para siempre, gana Belgrano, lo da vuelta porque el lema de esta camiseta se ha siempre en el frente, Nema, descabeza con ese recurso canial, con la testa, la sabiola, la manda al fondo de la red, lo da vuelta, Belgrano lo perdía, ahora lo gana, dos a uno, Cristian Nema es el culpable de ese bajante grito. El lema de Belgrano, pase de Bruneta, porque el córner fue un pase a la cabeza de un Lema que aprovechó la cortina, se le piró la marca, saltó libre, se sostuvo en el aire, cabezazo al palo contrario de donde venía la pelota como debe ser, gol de Belgrano, antes Lema había avisado, ahora Lema concretó, Belgrano dos, el lema de Belgrano es la lucha. El lema de Belgrano